La calle, la calle se vuelve a teñir del color de la sangre La sangre de nuestros hermanos se convierte en rabia La rabia penetra en el alma y nuestras gargantas Y nuestras gargantas prometen pecan Adiós hermano, adiós amigo, sigues en nuestro recuerdo, sigues en nuestro camino Hasta siempre, compañero El mejor homenaje se vive en tu padre y un paso atrás se ve hacia adelante El mejor homenaje para nuestros muertos es que su recuerdo nos sirva de ejemplo El mejor homenaje se vive en tu padre y un paso atrás se ve hacia adelante El mejor homenaje para nuestros muertos es que su recuerdo nos sirva de ejemplo El mejor homenaje se vive en tu padre y un paso atrás se ve hacia adelante El mejor homenaje para nuestros muertos es que su recuerdo nos sirva de ejemplo La calle, la calle se vuelve a teñir del color de la sangre La sangre del enemigo La sangre del enemigo El mejor homenaje se vive en tu padre y un paso atrás se ve hacia adelante